Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de Agentes Inteligentes. Hoy iniciamos una serie de vídeos sobre los agentes inteligentes. Ahora vamos a entrar ya más en detalle, más en ciertos conceptos, en ciertos temas que tienen que ver con los agentes inteligentes. Entonces, a partir de ahora, bueno, creo que van a ser tres vídeos, más o menos creo que en tres vídeos lo puedo dividir. Hoy vamos a hablar de una serie de conceptos, de cosas que en un momento de tecnología tienen muy claras, para en un momento dado saber de lo que estamos hablando cuando estamos con un algoritmo o con otro. Entonces, los agentes inteligentes, en su día, decíamos que un agente lo había definido como un ente que percibe su entorno mediante sensores y actúa sobre el mismo mediante actuadores. Bueno, aquí he hecho una tabla resumen, o en definitiva una tabla de ejemplo sobre los tres tipos de agentes que en un momento dado solemos... solemos... bueno, eso suele existir, ¿no? Por un lado está los humanos, por otro lado los robots y por otro los agentes software, los programas, ¿no? En definitiva un programa, ¿no? Un programa inteligente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos diferentes tipos de sensores y diferentes tipos de actuadores. Estas suelen ser las nomenclaturas que se suele usar más a menudo. Vuelvo a repetir, muchos de estos nombres son traducciones del inglés. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor, bueno, pues en vez de actuadores se utilizan otra palabra en algún otro contexto. Pero en definitiva, bueno, que sepamos que es el... a qué más o menos se están refiriendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues como ejemplo, los humanos, pues los sensores que tenemos, pues básicamente los cinco sentidos que tenemos, ¿no? Ojos, oídos, nariz, boca, piel, en definitiva, vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿no? Esos suelen ser, pues, los sensores que en un momento dado tenemos los humanos. ¿Cómo actuadores? Bueno, pues tenemos desde manos, pies, las cuerdas vocales, por ejemplo, también porque emitimos sonidos a través de ellos. Bueno, pues, existen, puede existir incluso más, ¿no? Porque en un momento dado por los humanos también desprendemos olores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por los humanos tenemos esa serie de sensores y esa serie de actuadores. En definitiva, los sensores para recibir información del ambiente y los actuadores para interactuar, para manejar o para cambiar el ambiente, ¿no? Si nos llevamos a los robots, pues los sensores más típicos, pues suelen ser que a día de hoy se usan, claro, porque es que todo esto, avanzando tanto, que, bueno, pues sensores que hace unos años se utilizaban, pues han dejado ya de usar porque eran a veces otros nuevos, diferentes o mejores y con los actuadores pasa lo mismo, ¿no? Pero en definitiva, bueno, pues cámaras, infrarrojos, láseres, sonares, sensores de presión, etcétera, ¿no? Y los actuadores, pues pueden ser motores, brazos, brazos mecánicos, pinzas, altavoces, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente yo creo que el concepto va quedando claro. En este caso, creo que queda bastante claro. En este, bueno, pues tiene, muchas veces la gente suele tener dudas, ¿no? Suelen surgir dudas. ¿Por qué? Porque los agentes de software, al ser un ente que no, por así decirlo, no vemos, no percibimos, pues nos entran dudas en cuáles son, por así decirlo, cuáles son los sensores y cuáles son sus actuadores, ¿no? Los agentes de software, por ejemplo, como sensores, pues suelen obtener información, ¿de dónde? Pues suelen obtener información, pues desde las pulsaciones del teclado, es decir, en un momento dado, las instrucciones que metemos nosotros por teclado, o tienen información desde el contenido de archivos, o desde datos de recibidos, o desde bases de datos almacenadas, en definitiva, todo aquello que en un momento dado sea la entrada de un programa que sea inteligente, un agente de software, se considera sensores, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Actuadores, la salida que tenga el programa. ¿Cómo pueden ser esas salidas? Pues pueden ser salidas por pantalla, pueden ser archivos de, me refiero, que escriban en disco, archivos de salida, o pueden ser datos que se envían por red, puede ser, entonces, cualquier cosa que en un momento dado el programa arroje, ¿vale? Pues suelen ser considerados actuadores, ¿vale? Entonces, es lo que decía, si en un momento dado, la comparación entre humanos y robots es relativamente directa, pero bueno, luego con el tema de los agentes de software, pues a veces quedan dudas, ¿no? Porque ahí también se habla de sensores actuadores, cuando en definitiva casi lo que estamos hablando son de entradas y salidas, ¿vale? Los programas lo que tienen son entradas y salidas, pero bueno, simplemente por que quede claro, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos dicho que un agente es alguien que percibe del entorno, ¿no? Pero tampoco hemos definido demasiado bien que es la percepción, aunque bueno, todos creo que en un momento dado sabemos lo que es, ¿no? Pero bueno, por definirlo realmente de forma un poquito más formal, ¿vale? De una forma más académica, podemos decir que la percepción es la capacidad de recibir información del entorno, ¿no? En definitiva es eso, es decir, percibir cualquier programa que es capaz de percibir significa que es capaz de obtener información del entorno al que le rodea, o mejor dicho, del entorno del problema que tiene que solucionar, porque esa es otra, en definitiva nosotros lo que tenemos es un dominio, estamos en un dominio, en el mundo real no tenemos que solucionar todo, o sea, no tenemos que obtener información de todo el mundo real, sino de aquello que en un momento dado sea necesario o sea sensible al problema que estamos solucionando, ¿vale? Entonces en definitiva es la capacidad de recibir información, información relevante para el problema que estamos solucionando del entorno, ¿vale? Entonces luego se habla, todo esto lo digo, son conceptos, simplemente estoy haciendo hoy casi una recuperación de conceptos que tienen que ver con los agentes, se habla de secuencia de percepciones, ¿vale? Una secuencia de percepciones es la historia completa de los datos que ha percibido el agente durante un tiempo, ¿vale? Que en definitiva, pues, es decir, yo en este momento recibo una serie de información del entorno, pasado un tiempo recibo otra serie de información, etcétera, etcétera. ¿Cómo suelen funcionar los agentes? Los agentes suelen funcionar, recibo la información, lo comparo con la secuencia de percepciones anteriores, y en base a eso, pues bueno, ya veremos, ahora en las siguientes diapositivas ya veremos cómo van utilizando esa información para realizar las acciones que en un momento dado consiguen. Pero en definitiva, pues, recibo la percepción, y junto con la información que ya tenía almacenada, pues, realizo una acción. Una vez que ya he realizado esa acción, pues, vuelvo otra vez a percibir, vuelvo, lo almaceno, o sea, cada vez que yo recibo una percepción, la almaceno dentro de la secuencia de percepciones, ¿vale? La almaceno esa información, vuelvo otra vez a realizar una acción. Vuelvo otra vez a percibir, la almaceno en la base de datos de percepciones, por así decirlo, de la secuencia de percepciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una, como una especie de secuencia de percepciones, acciones, percepciones, acciones, percepciones, acciones, ¿no? En ese momento, entre que yo percibo hasta que yo realizo la acción, pues en definitiva es el momento en el que yo estoy, por así decirlo, razonando y aprendiendo, o sea, ¿no? Entonces, bueno, simplemente tener en cuenta que, bueno, se habla de secuencias de percepciones, que en definitiva es una especie de base de datos en la que vamos registrando cada una de las percepciones que vamos obteniendo del entorno, ¿vale? Entonces, aquí he dicho, he hablado de base de datos, pero en realidad el nombre que se suele utilizar dentro del texto artificial se llama memoria, es decir, ¿por qué? Porque los datos en un momento dado pueden estar almacenados pues en la memoria del ordenador, o pueden estar almacenados en los datos, en un archivo, o en red de beta saber dónde, ¿no? Entonces, en un momento dado da igual. En definitiva, se dice que los agentes, si almacenan la secuencia de percepciones, o si almacenan las percepciones, se dicen que son agentes que tienen memoria, ¿de acuerdo? Entonces, esto, bueno, pues es algo que quiero remarcar, pues lo he puesto en este cuadro, ¿vale? Que dice, la acción elegida por un agente en cualquier instante dado dependerá de la secuencia de percepciones observadas hasta ese momento. Lo que he dicho antes, es decir, muchas veces en un momento dado nosotros, bueno, podemos decir, bueno, pues es que podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero siempre nos vamos a basar en nuestra experiencia. Y la experiencia, en definitiva, no deja de ser, pues, una secuencia de percepciones que hemos tenido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años o lo que sea, y que nos ha servido, pues, para, en un momento dado, cuando se presenta cierta circunstancia, pues, actuar, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Es decir, las acciones, en definitiva, pues, es una consecuencia, se obtiene a partir de la información que tú tienes. O sea, ya decíamos al principio, en la definición de agente inteligente, que decía, en base a la información que tienes y el tiempo que tienes, pues, vas a hacer la, vas a realizar la acción que, en un momento dado, pues, mejor sea, ¿no? La que mejor, la que mejor puedas realizar en ese momento. Entonces, bueno, simplemente eso, volver a remarcar, que la acción que en un momento dado la gente realiza, va a depender únicamente de la secuencia de percepciones, ¿de acuerdo? De observadas hasta ese momento. Esto es un diagrama que se suele utilizar mucho dentro del mundo de la inteligencia artificial, en el cual, bueno, por un lado, si vemos, tenemos lo que sería la gente, y por otro lado sería lo que se llama medio ambiente, pero, en definitiva, o entorno medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, se suele hacer este tipo de diagramas porque luego vamos a ver, en concreto, diferentes tipos de agentes, y dependiendo de lo que haya aquí, vamos a tener un agente u otro, ¿de acuerdo? Entonces, ya os ha dado el tour, que hay cual tipos diferentes de agentes, pero, en definitiva, todos van a tener una parte común. La parte común es que reciben percepciones del medio ambiente y del entorno que son captados por sus sensores, ¿vale? Esos sensores, en definitiva, mandan esa información a algún lado, ya veremos qué, se procesa, y una vez que está procesada, lo que obtenemos es una acción, y esa acción se envía a los actuadores para que la lleve a cabo, ¿de acuerdo? Acciones. Entonces, en definitiva, esas acciones actúan sobre el medio ambiente, porque, claro, hemos dicho, los agentes interactúan con el medio ambiente, ¿no? Entonces, simplemente eso, quedarnos con que este tipo de diagramas lo vamos a ver a partir de ahora unas cuantas veces, dependiendo de lo que haya aquí, podemos tener un tipo de agente u otro, y entonces, simplemente veréis dónde encaja cada cosa. Percepciones por un lado, que no lo reciben los sensores, hace lo que sea, y acciones que las realizan los actuadores, ¿de acuerdo? Pues nada más que eso. Ahora vamos a ver otro concepto, que es la función de agente, ¿vale? La función de agente es la que se encarga de elegir una acción a partir de la secuencia de percepciones, ¿vale? A eso se le suele llamar también el inteligencia artificial mapeado. En definitiva, vuelvo a repetir, son cosas que en un momento dado, vamos, que se entienden, pero que tienen un nombre, y ese nombre es el que se usa dentro de este mundo, del inteligencia artificial. Entonces, hay que quedarse un poco con esos nombres para saber que en un momento dado, cuando alguien está diciendo por función de agente o mapeado, a qué se está refiriendo, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, es solo eso. Es decir, como hemos dicho antes, los agentes se pueden extraer como, bueno, se pueden modificar como, bueno, yo tengo unas entradas a través de los sensores, y tengo unas salidas a través de los actuadores. Entonces, en definitiva, lo que hago, la función de agente lo que hace es mapear percepciones en actuaciones, en acciones, ¿no? Y por eso, bueno, se llama función de agente. Se puede ver también como una función informática, en definitiva, los sensores serían los parámetros que se le pasan a una función, y el resultado, pues, sería la acción, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente eso, saber que los agentes tienen internamente aquella interrogación que hemos visto antes, esa interrogación que hemos visto antes, es la función de agente, ¿vale? Esa función de agente, de manera, por así decirlo, ideal, se puede ver como una tabla muy grande, ¿no? En el cual, bueno, pues, según la secuencia de percepciones que puedan existir, que puedan darse, pues, a cada secuencia de percepción, ojo, no a cada percepción, ¿eh? Esa que tenemos muy claro. O sea, no a cada percepción, sino a cada secuencia de percepciones, se le asigna una acción. Por ejemplo, aquí, nada más que hemos tenido una percepción, pues, en ese caso, haremos esto. En caso de que hayamos tenido esta secuencia de percepciones, primero esta y luego esta, vamos a hacer otra acción. Así, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Bueno, que esto crece de una manera increíble. ¿Increíble por qué? Porque, en realidad, tenemos que darnos cuenta de que, claro, si nosotros, percepciones podemos tener muchas, imaginaos en un momento dado, bueno, que en una situación, obtenemos, tenemos en un momento dado, los humanos tenemos cinco sentidos, por ejemplo, o en un momento dado un robot tiene siete, ocho, diez sensores, cada una, cada percepción y de fielia, ¡pum! va a introducir esa información, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, la combinación que se puede dar es inmensa. Imaginaos en un momento dado que tengamos diez sensores y cada sensor puede arrojar diez valores diferentes. Eso significa que tenemos una combinación, una combinatoria de cien, o sea, cien combinaciones diferentes de datos, ¿no? Pero, y eso, bueno, ni siquiera me estoy diciendo en tono real, simplemente estoy poniendo un ejemplo sencillo. Claro, cien diferentes, si en el siguiente estante tengo, puedo tener otras cien diferentes, o sea, es decir, aquello crece, o sea, en cuatro o cinco percepciones tenemos millones de combinaciones diferentes, ¿no? O miles de millones, o millones de millones. Entonces, claro, esto simplemente es un concepto ideal, es un tema ideal. Pero bueno, para empezar a entender un poco cómo funcionan los agentes, vamos a suponer que esa tabla es manejable, que existe y que es manejable, ¿vale? Y que es de esta forma, ¿vale? Tenemos una secuencia de percepciones y a cada secuencia de percepciones le asignamos una acción, que es la acción ideal. O sea, para esta secuencia de percepciones esta es la acción ideal, ¿vale? Entonces, se habla de programa agente cuando lo que hacemos es una implementación sobre una arquitectura de una función agente. Eso también es importante. Es decir, una cosa son, por así decirlo, los algoritmos, o en un momento dado en este caso estamos hablando de una función agente como algo teórico, y otra cosa es cuando ya llegamos a eso, cuando ya llegamos a esto a un programa, cuando ya lo llegamos a un lenguaje de programación, estamos hablando de programa agente, ¿vale? Entonces, un programa agente es una función agente, en definitiva, un agente, pero en este caso ya implementado sobre una arquitectura, sobre una máquina concreta, un robot, un ordenador, lo que sea, de una función de agente, ¿vale? Entonces, lo mismo, son conceptos para que los tengamos en cuenta y sepamos lo que son, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar sobre otro concepto que también aparece mucho dentro del de la dirección artificial y es la medida de rendimiento. En definitiva, nosotros tenemos que, de alguna forma, ¿me acordáis de aquel cuadro inicial que hablábamos, bueno, pues el enfoque de tipo pensamiento humano o comportamiento humano o pensamiento racional o comportamiento racional? Hablábamos que, claro, teníamos, cuando hacíamos el enfoque de tipo pensamiento, cuando decíamos, bueno, pues es un ente que piensa como los humanos y tal. Claro, teníamos un problema, el problema es que no podíamos compararlo, acordaros, no podíamos compararlo porque en un momento dado a ver cómo funcionaba la mente humana, era un tema subjetivo, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando tengamos un agente, cuando definamos un agente racional, cuando definamos un agente inteligente, tenemos que, de alguna forma, poder medir, medir cómo lo está haciendo de bien o de mal. Entonces, eso se basa en una serie de medidas de rendimiento, ¿vale? ¿Qué ocurre? Aquí aparecen dos conceptos muy importantes, perfección y racionalidad, ¿vale? Acordaros que yo, en esa definición, hablaba de agentes racionales, ¿vale? Y que hablábamos de que era, el agente racional lo iba a hacer lo mejor posible, lo mejor posible, dentro de sus capacidades, dentro de sus conocimientos, frecuencias de percepciones y dentro del tiempo que tenía para actuar. No podía, en un momento dado, muchas veces, obtener la solución óptima, porque la solución óptima, a lo mejor, le llevaría años en calcularla, entonces eso no nos servía. Teníamos que, con el tiempo y los recursos que teníamos, pues, actuar. Por eso, en aquel momento, lo remarqué tantísimos, porque es que son cosas muy importantes a tener en cuenta. Entonces, aquí tenemos, por un lado, eso, las medidas de rendimiento, pues, tenemos, por un lado, la perfección y, por otro lado, la racionalidad. Perfección, la solución óptima, si la gente conoce todos los resultados reales de sus acciones y puede actuar siempre de la mejor forma posible, a lo que se suele llamar omnisciencia, o sea, cuando eres un ente omnisciente, pues, conoces todo de todo de todo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, en ese caso, hablamos de perfección. ¿Vale? Entonces, la perfección lo que hace es maximizar el rendimiento real, claro, porque, si en un momento dado, nosotros sabemos todo de todo de todo, pues, podemos elegir la mejor acción, la mejor, la mejor acción que en un momento no podemos hacer y esa acción es real, es decir, sabemos que funciona y que es real porque tenemos el conocimiento para saber que eso es así. En ciertos problemas de juguete, por así decirlo, sí que vamos a tener cierto grado de omnisciencia y entonces, bueno, pues, a lo mejor no hay incertidumbre, etcétera, y, bueno, pues, podemos tener cierto grado de omnisciencia, cierto grado, digo, ¿eh? Pero, en definitiva, la mayoría de los problemas no es así. Como digo, pues, tenemos limitaciones de recursos, el ordenador que tenemos, el tiempo que tenemos, el espacio que tenemos y no podemos actuar siempre de la forma óptima, ¿no? No podemos hacer siempre la acción que sea la perfecta, la solución perfecta, ¿no? Por eso lo he remarcado aquí, en el mundo real es imposible, ¿no? En el mundo real es imposible. No, no, o sea, no sé, quizás exista un dios y sea un viciente, pero, pero los seres humanos, ni los seres humanos, ni los agentes, ni nadie, puede en un momento dado llegar a la perfección, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que muchas veces cuando se piensa en la inteligencia artificial, pensamos, además eso se ve reflejado muchas veces incluso en la literatura o en el cine y demás, es que es un inteligencia artificial y es que lo sabe todo, es que lo, bueno, eso es muy relativo, no sé, a lo mejor un día se ha llegado a ese tipo de inteligencia artificial, pero yo pienso que es muy complicado. Entonces, claro, no hay que buscar la perfección, no hay que buscar la perfección, lo que hay que buscar es la racionalidad, lo que hablábamos, es decir, actuar de la mejor forma posible con los recursos que tenemos y el tiempo que tenemos. La mejor, ¿vale? Eso no quiere decir que sea la óptima o lo perfecto, pero es la mejor que tenemos, ¿no? Es lo que hacemos los seres humanos también. Para cada secuencia de percepciones posibles se selecciona la acción que supuestamente, supuestamente, claro, pues maximiza el rendimiento esperado. Acordaros que cuando dimos la definición de agente racional, agente inteligente, decíamos, se puede resumir en que, bueno, un agente inteligente maximiza el rendimiento esperado. Claro, aquí ya, la medida que estamos utilizando el rendimiento, como ya no somos omniscientes, no tenemos la seguridad de que cuando vayamos a hacer esto va a ocurrir esto y demás, pues ahí ya, claro, la medida que estamos tomando el rendimiento, ya es lo que esperamos. Por eso digo, supuestamente, por eso digo, rendimiento esperado, ¿de acuerdo? En comparación con el rendimiento real, porque aquí como sabíamos, o sea, como sabemos las cosas con certeza, podemos hablar del rendimiento real y esa medida, esa medida de que va a medir el rendimiento, de si esta gente lo está haciendo mejor que este, pues es en base a la realidad, a algo que es real, porque lo conocemos. En cambio aquí, no, en cambio aquí, bueno, pues, bueno, vamos a hacer esta opción porque creemos, ¿vale? Pues supuestamente, en base a lo que conocemos, en base a eso, es la mejor opción, ¿vale? Entonces, supuestamente es la mejor opción, por eso digo que maximiza el rendimiento esperado, ¿vale? Por ahí venía esa frase de que yo le dije en los primeros días de maximización del rendimiento esperado. En definitiva es eso, la medida de rendimiento lo que nos sirve es una forma de medir, es algo, una forma, la que sea, la que definamos, de medir si la gente inteligente lo está haciendo mejor o peor. Y eso normalmente suele tener bases matemáticas o algún tipo de base científica. Y por eso decía que el comportamiento, el comportamiento sí que se puede medir, porque es algo externo, en cambio el pensamiento no, porque es algo interno y todavía no tenemos los conocimientos para, por lo menos, de todos los momentos no tenemos el conocimiento para hacerlo, ¿de acuerdo? Bien, la maximización del rendimiento, el rendimiento esperado, nos lleva a otro concepto que es el de aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros para poder maximizar ese rendimiento para en un momento tomar la mejor opción posible decíamos, en base a la información que tenemos, claro, en base a la información que tenemos, tenemos dos tipos, o sea, podemos tener dos tipos de agentes, por así decirlo, el agente que le damos la información al inicio y está la información que tienes y ya está, ¿hay más? ¿sabes? Y el agente que en un momento dado dice, bueno, vale, yo parto de esta información pero bueno, puedo ir aprendiendo, puedo ir obteniendo nueva información, ¿vale? Mediante deducción, inducción o como sea, puedo obtener nueva información. Entonces, ahora la información se va almacenando en algún sitio, en este caso, bueno, pues en algún tipo de memoria, ya hablábamos de una secuencia de percepciones, y entonces, de esa forma, para poder maximizar ese rendimiento tengo que ser en base, o sea, cuanta más información tenga, cuanto más logra aprender, más voy a lograr hacer la opción, o sea, no me voy a acercar a la opción que es la ideal, pero en principio la mejor opción, ¿no? Todos sabemos que la información es imprescindible, cuanto más información tenemos sobre algo, pues mejores decisiones podemos tomar, ¿no? Entonces, como he dicho, aprendizaje es, como no se conoce a priori todo el entorno, porque no se conoce, porque es imposible, en el mundo real eso es imposible, se debe percibir y aprender para poder maximizar el rendimiento, ¿vale? Entonces, el aprendizaje forma parte de, o sea, es algo muy importante dentro de lo que es la inteligencia artificial, por eso decía que, bueno, que hoy en día aunque hay ciertos algoritmos que, pues, tienen cierto, bueno, pues, un nivel de inteligencia, pero realmente si hoy en día queremos hablar de un algoritmo que sea un agente inteligente importante, tiene que implementar algún tipo de aprendizaje, ¿de acuerdo? porque si no, no vamos a poder tomar esas decisiones buenas, ¿de acuerdo? o las mejores posibles, ¿de acuerdo? Bien, para poder aprender, para poder aprender, tenemos que darle a la gente la capacidad de explorar, ¿vale? Porque una de dos, o nosotros en un momento dado le vamos suministrando información, ¿vale? Pero en definitiva no aprendería, simplemente le estamos nosotros suministrando información, no la está obteniendo por sí mismo, para aprender tiene que obtener información por sí mismo y entonces para eso tiene que ser capaz de explorar, el dominio que esté tratando, el entorno que esté tratando, tiene que ser capaz de explorarlo, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es, pues recopilar, o sea, la exploración definitiva es la recopilación de información realizando acciones con la intención de modificar percepciones futuras, ¿vale? Y memorizando el resultado de cada acción. Bien, aquí entramos de nuevo pues en algunos conceptos bastante interesantes, ¿vale? Lo primero, lo curioso de la exploración es que daros cuenta de que ya las acciones que estás realizando ya no van dirigidas en un momento dado sobre un problema, sino lo que está haciendo es realizando acciones con la intención de modificar percepciones, o sea, es como cuando nosotros queremos aprender algo y decir, bueno, vamos a tocar esto, ah, pues sí, pues no, o sea, es decir, lo que estamos haciendo son acciones que no están dirigidas por así decirlo a un objetivo en el sentido de que, vale, tenemos que hacer esto, entonces, bueno, pues tengo que hacer esto, no, 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 lo que estamos haciendo es realizar acciones para aprender y para aprender, pues bueno, lo que voy a hacer es acciones con, lo que quiero es, bueno, pues a ver si tocando esto, a ver qué pasa, a ver qué no pasa, es decir, van a influir en las percepciones, estoy buscando acciones para influir en las percepciones, no para lograr un objetivo, ¿no? Por eso digo percepciones futuras, ¿vale? Y memorizando, importante, claro, el resultado de cada acción, es decir, oye, si yo hago esto, ¿qué es lo que pasa? Y si hago esto, ¿qué es lo que pasa? Entonces todo eso lo voy almacenando, de forma que en el futuro cuando me pidan hacer algo, ah, digo, pues al recuerdo que en un momento dado yo toqué aquí y hizo esto, ¿no? Entonces, eso es importante, la parte de exploración es una parte muy importante, la capacidad de exploración es muy importante dentro del aprendizaje hasta tal punto, que bueno, aquí digo memorización de cada estado del entorno, cada acción y sus resultados, ¿no? Es decir, tenemos que dentro de esa base, en esa memoria, ¿vale? En esa memoria tenemos que memorizar, por un lado, cómo es el entorno, cómo es el entorno en ese momento, qué acción realizamos sobre el entorno y cuál fue el resultado, es decir, el nuevo estado, ¿vale? Esta secuencia, por así decirlo, este trío de estado, acción, nuevo estado, se va a repetir infinitas veces, porque lo vamos a ver en un montón de sitios, ¿no? En definitiva, es así, es decir, yo tengo un estado, realizó una acción y mira a ver cómo va a ser el nuevo estado, ¿no? Lo vamos a ver en aprendizaje, pero lo vamos a ver en más sitios, ¿no? Entonces, por eso lo remarca un poquito más, ¿no? La memorización, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es guardar un trío en el cual tengamos un estado, la acción que hemos realizado y el resultado que hemos sostenido. Hay que tener en cuenta, además, que cuando tengamos incertidumbre, puede pasar que teniendo el mismo estado y realizando la misma acción no tengamos el mismo resultado. Entonces, por eso, no nos sirve solamente decir, no, venga, pues ya lo tengo almacenado, pues ya está, ¿no? Es que puede ser que en un momento dado no sea lo mismo. Entonces, si no es lo mismo, tenemos que ir almacenando cada cosa para luego incluso hacer técnicas de probabilidad para decir, pues, ¿cuántas veces, estando en este estado y aplicando esta acción, he obtenido este resultado? Pues el 90% de las veces o el 60% de las veces. Ahí entra a jugar, bueno, pues la probabilidad. Por eso digo, esto, que lo he remarcado muchas veces, lo que es el Big Data, o sea, es decir, la gran cantidad, inmensa cantidad de datos, pues va a tener una gran importancia porque, claro, o sea, daros cuenta, si nosotros vamos percibiendo cosas, imagínate que en un momento dado tenemos visión artificial, vamos recaptando audio también, o sea, imaginaos la cantidad de información que se tiene que ir guardando, ¿vale? pues, ese es el problema, es decir, dentro de la inteligencia artificial, uno de los grandes problemas que hemos tenido, siempre, es el almacenaje de la información y el tratamiento de esa información, es que son cantidades inmensas de información que hay que tratar, entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Daros cuenta, además, simplemente como anécdota os diré, que durante bastantes años, la inteligencia artificial, ciertos algoritmos, ciertos, se estancó, y se estancó porque resulta que para poquitos datos, el algoritmo funcionaba genial, ahora cuando resulta que teníamos muchísimo más datos, pues el algoritmo ya no funcionaba, igual, el rendimiento que daba, lo que hablábamos antes, la medida de rendimiento, pues el rendimiento que daba ya era mucho más pobre, pero curiosamente, cuando la cantidad de datos alcanzó cierto nivel, mucho más nivel, resulta que esos mismos algoritmos empezaron a funcionar mucho mejor, ¿por qué? Porque, claro, muchas veces, cuando tenemos que alcanzar cierto nivel de cantidad de información, para poder empezar a tener buenos conocimientos sobre un tema, o sea, hay muchos temas que no nos sirven simplemente con unos cuantos ejemplos, tenemos que alcanzar mucha cantidad de información, entonces, para que funcionen bien mucho los algoritmos, para que funcionen muchas cosas, muchas veces tenemos que utilizar cantidades inmensas de información, así que, el tema de la memoria, de la organización, es muy importante. El concepto de autonomía, bien, los agentes racionales, para poder, para que realmente tengan cierta potencia, para que en un momento dado sean, una inteligencia artificial sea realmente potente, y pueda resolver problemas del mundo real, tiene que ser autónoma, ¿qué significa esto? Bien, lo que significa es que debe ser capaz de aprender por sí mismo, ¿de acuerdo? Tiene que tener la forma, en un momento dado, de aprender, de obtener información, si lo ponemos en el caso de los robots, pues un robot tiene que ser en un momento dado, pues ser capaz de, incluso, de moverse por el entorno, de interactuar con ese entorno, para en un momento dado aprender, Entonces, he dicho la autonomía, explico aquí, un agente racional debe poder aprender todo lo que pueda para compensar la falta de conocimiento que posee a priori, claro, porque muchas veces hay agentes racionales en las que le pueden poner un poquito de información, un poco de información, los ejemplos instantes, aquellos que yo decía en la parte, por ejemplo, de aprendizaje, en el cuadro, pues le ponemos unos cuantos ejemplos, y luego a partir de ahí, él tiene que ser capaz de obtener más información, aprender y obtener más información, entonces, es la única forma de que en un momento dado llegue a actuar de la mejor forma posible, de obtener toda la información que pueda, nosotros lo hacemos, desde que somos pequeños vamos obteniendo mucha información, almacenamos en el cerebro, ojalá supiéramos cómo se almacena toda esa información en el cerebro, y, bueno, pues luego somos capaces incluso de recuperarla para actuar en el día a día, ¿de acuerdo? Bien. Eso, lo siento. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si no posee ningún conocimiento inicial, debe actuar de forma aleatoria, claro, si, nosotros muchas veces nos pasa, nosotros a lo mejor estamos en algún sitio, y no sabemos, o vemos un aparato nuevo, y no sabemos, ¿y qué es lo que hacemos? Bueno, pues empezamos a tocar botones, o si estamos en un sitio que no conocemos, pues empezamos a movernos por él, para ver cómo es, empezamos a explorar, ¿no? Entonces, claro, si no tenemos ningún conocimiento inicial, bueno, pues es una, la, la, curiosamente, actuar de forma aleatoria, alguna vez ya lo he comentado, de actuar de forma aleatoria, pues es una, es una, puede ser la mejor opción que podemos hacer, ¿no? Luego, bueno, pues ahí otro tipo, en un momento dado, podemos actuar de una forma, a lo mejor, más secuencial, ¿no? A lo mejor vamos a empezar por aquí, y demás, pero, en definitiva, pues puede ser tan, tan, ¿cómo así decirlo? tan, puede ser, pues igual de bueno, actuar de una forma, que de otra, pues de igual, porque en definitiva, como no tenemos ningún conocimiento, pues, actuar de forma aleatoria, pues está bien, ¿de acuerdo? Entonces, aquí he hecho un cuadro de nuevo, para remarcar este tema, en el que digo, un agente racional, hay que dotarlo de un conocimiento inicial, y las capacidades de explorar y aprender, entonces, por eso digo, que un agente, hoy en día, un agente inteligente, que no sea capaz de aprender, sí, podemos solucionar un problema concreto, y estamos haciendo, pues una inteligencia artificial, que en un momento dado, bueno, pues ahora tenemos un sistema experto, o algo así concreto, que bueno, vale, pues ya está, pero, si queremos llegar a algo más importante, si realmente queremos hablar sobre un agente inteligente, que sea capaz de hacer ciertas cosas potentes, y solucionar problemas del mundo real, pues tenemos que darle, pues, tres capacidades, ¿no? La primera es darle un conocimiento inicial, darle un conocimiento inicial, porque claro, por lo menos, lo más básico, si no es que va a tener que actuar de forma aleatoria, entonces, el aprendizaje va a ser mucho más lento, ¿no? En cambio, si ya le damos un conocimiento inicial, pues ya sabe por dónde empezar, eso nos pasa a todos, ¿no? Y luego, las dos capacidades importantes, la de explorar y aprender. Si le damos un conocimiento inicial, la capacidad de explorar y la capacidad de aprender, entonces, estamos permitiendo, que ese agente inteligente sea autónomo, o sea, es decir, se valga por sí mismo, para ser capaz de aprender, y de valerse por sí mismo, y de solucionar los problemas que en un momento dado, te habéis solucionado, ¿de acuerdo? Bueno, pues de momento lo vamos a dejar aquí, en el próximo vídeo vamos a seguir viendo temas sobre agentes, ¿de acuerdo? Simplemente hoy hemos introducido algún tipo de nomenclatura, algún tipo de conceptos, que, bueno, para tenerlo claro, en los próximos vídeos vamos a ver ya diferentes tipos de agentes, ¿vale? Y, bueno, pues, la cosa se irá complicando, vamos a ver desde los agentes más simples, hasta la gente más compleja, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente lo de siempre, tenéis cualquier duda, cualquier cosa, lo dejáis en los comentarios, me gusta que participéis, que colaboréis, si, bueno, pues, en un momento dado, es lo de siempre, si queréis que amplíe algún concepto más, si creéis que me he equivocado en algo y demás, pues lo voy a decir, ¿de acuerdo? Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, y no olvidaros de suscribiros, al canal, para recibir el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Hasta luego.